Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Me digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Si no tienes la razón Tú, mi reto es siempre, siempre te sigue y ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Que los dos o siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que milagre más jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta cena Y con mucha pena te digo no Y conmigo no Di lo que podía Pero media puerta se quedó Mi corazón Tu, mi reto es siempre, siempre te sigue y ya, ya me lo sé No te queda bien No te queda bien Así que corre, 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 corre corazón Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Como siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya En mi reto es siempre y la verdad me da igual En mi reto es siempre y la verdad me da igual Tú, el reto es siempre y la verdad me da igual Tú, el perro es siempre y la verdad me da igual Tú, el perro es siempre y los mismos truco Te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que voy de detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual